¡Suscríbete al canal! El testimonio de Roberto José fue guiado por una psicóloga para que revelara lo que sabía sobre la desaparición de su mamá. Además, esta fue restringida a los medios de comunicación, por lo que se desconocen los detalles, ya que el caso está en reserva. Sin embargo, la titular de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, señaló que durante la audiencia el infante dijo que debía preguntarle a su papá en dónde está su mamá porque sólo él lo sabe. Barreda de León dijo al final de la sesión que su hijo había sido adiestrado por personas que le decían qué decir para perjudicarlo. En todo el operativo, agentes de seguridad resguardaron a Roberto José para evitar ser captado por las cámaras.